Soy Fabio Mesa, soy el gerente regional para la Latinoamérica del equipo de Ingeniería Preventa Técnica de Licencias Online y también del equipo de Servicios Profesionales. En su equipo compuesto por 33 ingenieros certificados a nivel regional, tenemos presencia en ocho territorios. Siempre estamos enfocados en ayudar a nuestros canales a facilitar el aspecto técnico y complementar sus conocimientos para que puedan ser muy efectivos en las soluciones que se ofrecen de cara al mercado. Desde el equipo de Servicios ofrecemos un amplio portafolio de soluciones para que los canales puedan complementar su oferta usando la ingeniería certificada que tenemos en Licencias Online para llegar a servicios de implementación, actualización, migración, bolsa de horas o consultoría en todas las marcas que tenemos disponibles a nivel regional. Nuestros socios de negocio pueden llegar a oportunidades que antes no tenían usando el equipo técnico de Servicios Profesionales de Licencias Online que está a disposición de todos ustedes.